Una vez, una vez, díselo SoFan, ah, ah ¿Cómo estamos? Un ruido que a mi carnalito SoFan Ruido, 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 ruido No quiero hablar de ese trocas ni armas Eso se escucha por toda la cuadra, más bien estoy relajado Estoy viviendo hipofonchado desde el norte al sur Me la paso siempre enrollado, tengo al ritmo a un lado Es un hombre sentado Te quedas congelado La mierda que se está cocinando Desde los diecisiete no quiero la niña Los altos de esto resalto Soy un buen tipo, como te explico Todos me conocen por bajo S.A.K.A. lo traigo conmigo Desde que yo estaba chamaco Sembré hace mil y en el noventa y seis Ahora te grande la clavo de tres No me puedes ver o por qué no lo ves Sigo principiante y no paso a la vez En esta mierda no existe el juez Ahora las reglas son al revés Si quieren eliminarme, deberás hacerlo desde que sea tarde Juego con todo el sistema Pues el negro me pone la clave También pienso en cambiarle la vida A mi familia Apuesto por todo el dinero y el oro lo quiero conmigo Todos los días, todos los días quiero el dinero Todos los días, todos los días quiero ese cash Cash Todos los días, todos los días pienso en los perdidos